Un golazo, un golazo, un golazo corto, pero muy, muy corto lazo, un inmortal de armonía, 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 de vibrar, en la boca, en chino, perci, chamuyay, ceraté, y para mi gente, promo, hechitos, para todo el Perú, Amur Ausente. ¡Promoétito! Amur Ausente Amur Ausente Amur Ausente Y no me digas nada, nada, nada conseguirás, porque el amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Y no me digas nada, nada conseguirás, porque el amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. ¡Gracias!